En Venezuela pareciera que el coronavirus no es lo único que motiva a los pobladores a mantenerse resguardados en el hogar. Más de seis días de balaceras entre bandas de jóvenes con armas largas durante el día y la noche en Petare, una emblemática zona popular mantiene agobiados a los habitantes de la capital. El criminólogo Luis Isquiel explicó a la Voz de América que la magnitud del arsenal de estos grupos impide el accionar de los organismos de seguridad. Aquí los delincuentes no le están prestando atención a la pandemia, es evidente porque han salido a ejecutar sus acciones criminales. Con un armamento de guerra poderosísimo, con fusiles, con ametralladoras y hasta con explosiones de granadas, son bandas delictivas que se están disputando el territorio y todos los negocios que allí se realizan. En ese contexto, habitantes de Petare, una de las barriadas populares más grandes de latinoamérica, expresaron su preocupación ante la violencia generada en los últimos días. No podemos salir a la calle, ni en la puerta de la casa, ni en las ventanas, ni nada. Todo es un peligro. Hay unas bandas ahí de José Félix Rivas, tanto de Petare, que se están enfrentando y este, pues el gobierno no hace nada. Otros, por temor a represalia, evitan abordar el tema. Aunque no se pronunció sobre la situación de esta barriada en particular, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que a través de la Gran Misión Cuadrantes de Paz y con el apoyo de varios organismos, mejorarán la seguridad de los habitantes del país. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.